Bienvenido a Mergetelli. El día de hoy revisaremos cómo crear etiquetas para identificar a cada uno de nuestros clientes. Las etiquetas básicamente son palabras clave que les podemos poner color para identificar el proceso o el estado en el que nos encontramos con un cliente o una característica. Por ejemplo, podemos decir que Christopher Valencia tiene etiqueta de cliente VIP y es prioritario. Sin embargo, si quisiéramos crear etiquetas de país podríamos ingresar una etiqueta de aquí para especificar de qué país es este lead. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente en la parte superior donde dice clientes vamos a ir a la parte de etiquetas y pulsamos en una esquina superior derecha crear etiqueta. Acá básicamente creamos la etiqueta la etiqueta Brasil, por ejemplo. Voy a seleccionar un color verde intenso y le voy a dar clic en guardar. Esa es la manera sencilla de cómo crear básicamente una etiqueta. Y si ahora yo regreso a los chats en Inbox, por ejemplo. Me voy a ir sobre tuyos o manejar mis chats. Ir sobre Christopher. Y a Christopher le voy a etiquetar con Brasil. Seleccionamos aquí Brasil, tenemos un buscador y básicamente podemos identificar la etiqueta Brasil sobre Christopher. ¿Para qué nos sirven las etiquetas? Básicamente para filtrar todo tipo de cliente, por ejemplo, por etiquetas. Quiero ver todos los clientes prioritarios y demás etiquetas que desea revisar. Y por otro lado, también sirve para mis listas de clientes que lo vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias. Vamos a ver.